No quedan días de verano para pedirte perdón Para borrar del pasado el daño que te hice yo Sin besos de despedida y sin palabras bonitas Porque te miro a los ojos y no besaré la voz Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano y el viento se los llevó Un cielo de nubes negras descubrí al último adiós Y fue sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol ¿Por qué no vas a mi vera? Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Toda esa mirada tuya Desde sus días de verano vivo en el reino de la soledad Nunca vas a saber cómo me siento Nadie va a adivinar cómo te recuerdo Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano 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 Gracias.